y eso es lo que se está de alguna u otra forma llamando la atención. Quisiera también de alguna u otra forma aprovechar la instancia porque se encuentra junto a nosotros el diputado Gabriel Boric porque otro de los temas que ha sido materia de discusión es respecto a la reducción de la dieta parlamentaria que es un gesto que se está dando como de alguna forma responder a lo que son las críticas sociales. Y vamos a conversar precisamente junto al diputado respecto a esta instancia, cómo se ha avanzado hasta ahora. Ayer hubo un avance irrelevante en lo que fue la Comisión de Constitución pero también se buscó aclarar un poco ahí en la sala en qué sentido se está avanzando. No se nos puede aclarar al respecto. Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, ayer después de seis años de estar machacando acá en el Congreso gracias al pueblo que se ha movilizado logramos aprobar en general el proyecto que plantea la reducción de la dieta parlamentaria. Ahora, a última hora me tienen un montón de otros proyectos, entonces va a haber que discutir cuál es el mecanismo exacto. Lo que nosotros hemos planteado con mucha claridad es que acá no puede haber letra chica y la disminución tiene que ser sustantiva. Lo que nosotros propusimos el año 2014 fue una disminución del 50% de esa época. O sea, que en esa época eran 40 sueldos mínimos, nosotros propusimos bajarlo a 20. Hoy día las proporciones son diferentes. ¿En términos de monto de dinero más o menos qué monto da? Yo creo que se tiene que rebajar a la mitad. Esa es mi posición, eso es lo que hemos defendido. ¿Cuánto sería la mitad? Hoy día el sueldo bruto de los parlamentarios es del orden de los 9 millones de pesos, quedaría bruto del orden de los 4 millones y algo, y líquido del orden de los 3 millones 500 mil pesos, algo así. Sigue siendo un sueldo alto. Yo eso creo que es importante decir eso a la gente. Sigue siendo un sueldo alto. Pero está más en el estándar de los demás países que tanto de América Latina como de los demás países OCDE. Ahora, el punto es que el resto de los parlamentarios tienen que aprobarlo. Porque si pretenden hacer algún tipo de chanchullo, si pretenden hacer algún tipo de cuestión simbólica, de aprobar una rebaja del 1%, del 10%, incluso del 20%, yo les digo inmediatamente, no estamos disponibles para gatopardismo, para cambiar algo para que todo siga igual. Ahora, en medio de este escenario que veamos hoy día de tensión, empujones y otro tipo de descalificaciones, ¿es posible avanzar realmente? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo se puede ir uniendo un poco el sentido común para poder dar respuesta a las demandas? Ayer dimos una muestra de que se podía. Pero esa muestra está en función de la presión que ha puesto la gente. Si nosotros esto lo intentamos durante 6 años acá en el Congreso con diálogo, pero el diálogo no sirve si es solamente una presentación de buenas intenciones. Hoy día lo que ha hecho posible que se vote la rebaja de dieta es justamente el pueblo movilizado. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a la gente que hoy día está llenando todas las plazas de Chile a que sigan movilizándose, de manera pacífica, por cierto. Pero eso es lo que al final a la gente que está en este Congreso los hace retroceder respecto a sus defensas corporativas. Así que sigámonos movilizándonos pacíficamente para que cuestiones que son simbólicas, como la baja de la dieta, pero importantes para reconectar, pero otras cuestiones más relevantes, como un aumento significativo en la pensión, como cambios más estructurales, que es lo que requiere Chile hoy día, puedan avanzar. Me quiere hacer una pregunta desde el estudio, si me pueden dar un minuto, diputado. Así le escucho. Sí. Quisiera preguntarle al diputado Boric. Primero, ¿cómo van a llamar a la gente a que se manifieste pacíficamente si es que están dando este ejemplo en el Congreso? Y aún más relevante, ¿cómo le van a pedir después a la gente que dialogue o a las organizaciones sociales que dialogue en si en el Frente Amplio no estuvieron dispuestos a ir a dialogar? Ah, perfecto. Ya. Ahora fácil. Eso. Súper. Apretaditos ahí los dos. Hola, diputado. Diputado estamos Matilde Burgos, está Humberto Sichel y yo, Mónica Rincón. Ahí apretaditos los dos ustedes para contestar. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo le pueden pedir a la ciudadanía que se manifieste pacíficamente cuando ustedes están dando este ejemplo en la Cámara de Diputados? Y lo segundo, no estoy diciendo usted en específico, los diputados. Y segundo, ¿cómo pedir una apertura al diálogo cuando los invitan a la moneda y el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros deciden no ir? ¿Cómo se dialoga? Voy a desapretarme un poquito para responder. Sí, por favor. Se parece nomás. Ya. Están Mónica, Matilde y Humberto, si no me equivoco, en el estudio. Respecto a la primera pregunta, yo creo que lo que ha pasado de enfrentamientos acá, de gritos para allá y para acá, es bastante representativo de cómo este Congreso, tal como está hoy día, no da el ancho. Y nosotros somos parte de este problema. Y la pregunta que está en cuestionamiento hoy día es si podemos ser parte de la solución o no. Yo creo que en la Comisión de Constitución, el día de ayer, dimos una señal de que se puede justamente avanzar en ciertas cuestiones que, insisto, si bien son simbólicas, sí permiten lograr cuestiones concretas, como la rebaja de la dieta. Ahora, hay que ver que eso se materialice, que sea sin trampa, que sean tiempos específicos, con un montos claro. En el fondo, que no vaya letra chica. Lo que pasó hoy día, a mí, en verdad, también me da vergüenza. Yo no creo que pueda haber defensa de nadie de esto. Cari Medel lo dijo mucho mejor que todos nosotros. Hay que parar el show de peleas entre políticos y ponernos a trabajar. Pero, respondiendo a la segunda pregunta, ¿quiénes son los que nos ponemos a trabajar o entre quiénes? Nosotros, el 2011, fuimos a La Moneda, cuando éramos dirigentes estudiantiles. Yo asistí a los acuerdos nacionales, a participar de la mesa de infancia. Jorge Chart fue a la de seguridad. Fuimos como frente amplio cuando se asesinó a Camilo Catrillanca a reunirnos con el ministro Chadwick. El 2006 también pasó algo parecido. Pero hoy día estamos en una situación distinta. Esto no se va a solucionar solo conversando entre políticos. Yo creo que, en general, la élite está muy acostumbrada a que esto se solucione solo conversando entre presidentes de partido en un almuerzo de La Moneda. Yo creo que eso, hoy día, no da abasto. ¿Qué es lo que ha pasado y lo que se ha demostrado en las calles en el último tiempo? Que cada medida que propone el gobierno va llegando atrasada o bien es derechamente equivocada. Hoy día hay que innovar y apostar un poco más lejos. Tenemos que convocar directamente a la sociedad civil organizada. Uno dirá, ¿quiénes son? Bueno, están organizados. Hay una carta de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con la pobreza, con la miseria, con los adultos mayores, con los niños, los adolescentes. Convoquemos, hagamos, busquemos una representación de ellos. Yo he estado tratando de hacer contactos por ese lado para, justamente, que no sean solamente los políticos los que resuelvan esto, sino la sociedad civil organizada en conjunto con quienes tenemos este labor de representación. Por mientras, nosotros vamos a estar legislando lo que hay que legislar, como la rebaja de dieta, como la rebaja del pasaje, que son cuestiones insuficientes porque no abordan el problema de fondo, pero son pequeños avances en la dirección correcta. Y además, y en esto quiero ser muy claro porque se me ha criticado mucho por esto, también voy a estar manifestándome. Porque mi deber y mi responsabilidad es estar del lado del pueblo que hoy día está expresando este malestar. No sencillamente atrincherado en el Congreso. Voy a hacer la pega, vamos a estar acá, trabajando todo lo que haya que trabajar, a todas las horas que haya que hacerlo, pero también con el pueblo en la calle. Gracias. Gracias. Gracias.